Y concluyó en La Habana, Cuba, la segunda fase de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. El jefe del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos aseguró que no habrá cese de operaciones militares en el país. La organización criminal, pese a que participa en los diálogos, continúa atacando en diferentes regiones del país. Delegados del gobierno colombiano y terroristas de las FARC volverán a reunirse el próximo 31 de enero en La Habana, Cuba. Este jueves concluyó la tercera ronda de negociaciones entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo de paz. El jefe del equipo negociador de la administración Santos insistió en que no habrá cese de operaciones militares como lo pidió la organización terrorista. Queremos la paz, sí, pero no a cualquier costo, no al costo de que como producto de las conversaciones la guerrilla se fortalezca para seguir en la guerra. La delegación colombiana indicó además que por el momento los avances de la negociación permanecerán en la reserva. Según de la calle, en la discusión agraria se han tenido en cuenta propuestas de los ciudadanos colombianos. Sabemos, por ejemplo, que muchos ganaderos son legítimos propietarios que desean mejorar la productividad de sus tierras y estamos abiertos a escuchar sus opiniones. Las FARC participan en las negociaciones mientras continúan cometiendo actos terroristas alrededor del territorio nacional. Establecemos contacto directo en Bogotá, Colombia, con Alfredo Rangel, analista político y director del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda. Señor Rangel, buenas noches. Andrea Bernal los saluda. Gracias por acompañarnos. Del inicio al momento de hoy, ¿cómo califica ese proceso de paz? ¿Qué conclusiones puede sacar en el momento en el que estamos? Bueno, yo creo que ese proceso está básicamente empantanado. No ha habido ningún avance, no ha habido resultados concretos. Está perdiendo progresivamente la confianza de la opinión pública en Colombia. Cerca del 70% de los colombianos no creen que ese proceso vaya para ninguna parte. Y eso tiene que ver con que la violencia de las FARC continúa y está incrementándose. Y adicionalmente en que no se ve, como les decía, ningún avance en las conversaciones. Entonces, pues esa es una circunstancia que motiva a los colombianos a creer muy poco en la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz en esta ocasión con las FARC. Adicionalmente, pues las FARC han incumplido sus acuerdos. Se firmaron cinco puntos, que son la agenda de conversaciones, pero las FARC quieren ampliarlo prácticamente a todos los problemas del país, temas económicos, políticos, sociales. Las FARC se niegan a reconocer que están vinculados con el narcotráfico, siendo el principal cartel de la droga. Las FARC niegan que hayan producido víctimas en Colombia, cuando son centenares de miles las personas que han sido víctimas de las FARC, y las FARC se niegan a repararlas. Las FARC niegan tener secuestrados en su poder cuando los mismos datos oficiales del gobierno hablan de centenares de personas que siguen secuestradas en manos de la guerrilla de las FARC. Y todas estas circunstancias se suman para que, como insisto, la opinión pública no crea mucho en la posibilidad de avanzar en un acuerdo de paz en esta ocasión con la guerrilla de las FARC. Señor Ángel, y si esa es la realidad en Colombia, y si supuestamente una mayoría de la gente, como dice usted, cree que esto es un fracaso, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues yo diría que para que pudiera recuperar la confianza pública de este proceso, el gobierno debería exigirle a las FARC una suspensión inmediata de todas sus acciones violentas y terroristas, tanto contra el Estado colombiano como contra la población civil. Me parece que ese sería un requisito absolutamente indispensable para recuperar la confianza pública en el proceso. Pero mientras las FARC sigan incrementando, no disminuyendo, sino incrementando esas acciones violentas contra la economía nacional, contra el ejército colombiano, contra la niñez, porque siguen reclutando niños para sus filas, contra la población campesina, porque los siguen desplazando de sus tierras, y en general contra la población que sigue siendo extorsionada y víctima de la violencia de la guerrilla, mientras todas esas situaciones persistan, pues insisto, va a haber cada vez menos confianza y menos credibilidad en este proceso de paz. ¡Gracias!